Uy, me la cambió por patada la cabeza y me entró completa Bien, me pateó el... Hicimos check Otra vez Uy, wey Si la chequeé, pero... Uy, la frontal de nuevo Me trae de su perra Me trae de su puta Me trae de su puta Cambio pues la guardia, pasón Ahí está Uf Uf Si, a huevo La tenía perdida, wey Él no supo cuidar su estamina Dije, pues ya no lo puedo derribar O sea, más bien ya no lo puedo someter por cuestión de tiempo Intenté ahí el volado Tenía la estamina baja Creyó que le iba a atacar al cuerpo por eso de la estamina Intenté el volado Y al final pues Creo que fue más inteligente que él Terminé ganando Mira, boom El voladito Uf Me puse hasta nervioso Y con el gran ampound La finalicé Ok, llevamos rache Tres ganadas Esta la tenemos perdida Y con el gran ampound